¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy aquí coloreando a Masha y a Oso que están en el bosque. Este es un lindo retrato que tomamos cuando fuimos de día de campo. Así es, fui de día de campo con Masha y Oso, y me gustó tanto que hice este hermoso dibujo. Pero ahora quiero colorearlo. ¿Me ayudan a hacerlo? ¡Perfecto! Recuerden, si les gusta este video no olviden compartirlo y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos todos los días. Muy bien, aquí tenemos a Masha y Oso muy sonrientes posando para el dibujo. Y nosotros vamos a darle un poquito de color. Vamos a tomar el amarillo e iluminamos el sol. Recuerden, si nos equivocamos podemos ponerle aquí y volvemos a comenzar. Muy bien, vamos a poner el sol amarillo. Y Masha, ¿se acuerdan de qué color es el traje de Masha? ¡Sí! ¡Así es! ¡Mmm! ¡Qué guapa se ve! Aunque podríamos ponerlo de este color. ¡Mmm! Para que sea una Masha muy diferente, ¿no creen? O un morado. ¿Qué tal se ve? ¡Mmm! Se ve muy guapa, ¿verdad Masha? ¿Te gusta? ¡Sí, sí me gusta! Bueno, vamos a ponerte en esta ocasión así. Para que veamos qué más podemos hacer contigo. Tu cabello. ¡Ay! ¡Me olvidaba de los zapatos! Los zapatos también van de ese tono. ¡Oh! Ok, borramos ahí. No importa, volvemos a comenzar y no pasa nada. ¡Ay, mira! ¡Qué bueno que comenzamos de nuevo! Encontré un sol muchísimo más brillante. Vamos a poner un morado en Masha. ¡Ahí está! Su pelito. ¡Eso es! La cara en tono carne. ¡Eso! Para que tenga un poco de color en las mejillas. ¿Verdad Masha? ¡Sí, por favor! Ahora pintamos a oso. ¡Mmm! Este oso así. ¡Eso! Y ahora ponemos... ¡Ah! ¿Verdad? Se ve muchísimo más guapo así oso. Y esta nariz ahí. ¡Mmm! ¡Qué bonita sonrisa oso! Ahora vamos a dibujar las nubes. ¡Eso es! Y luego las flores. Vamos a poner un puntito por aquí. ¡Uy! ¿Vieron? Automáticamente se ponen todas. Vamos a ver si podemos colorear las flores de diferentes tonos. ¿Qué les parece? Si no, pues ya quedarán de uno solo. ¡Oh! Sí, mira. Esas quedan naranjas. Y vamos a poner unas en tono rosado. ¿Qué les parece? ¡Eso es! ¡Mira! Se ven bastante bien. Ahora vamos a poner los arbustos en un tono verde. ¿Qué opinan? ¡Mmm! Ese verde está muy bien. Y ahora vamos a poner un tono más oscuro. Así es. Y se ve bastante colorido. Y vamos a poner ahora este aquí. ¡Ah! Así para que se vea la diferencia. La verdad es que ese día de campo estaba muy bonito. Brillaba el sol bastante. Y nos divertimos muchísimo. ¿Verdad, chicos? Sí, claro que sí. Y ahí está. Nuestro hermoso dibujo de Masha y el oso en el bosque. Es para que ustedes se den una idea de lo padrísimo que nos la pasamos ese día. ¿Cómo ven? Muy bonita, ¿verdad? Recuerden, si les gusta este video, no lo olviden. Compártanlo. Y en la parte de abajo les dejo la liga para que ustedes también puedan disfrutar de Masha y el oso. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!